concédeme señor el don de la desmemoria de la renuncia y del alejamiento bendíceme con la transparencia más amplia y ubicua con lo que posterga y sustituye con todo lo que fluye en silencio y es lejano como un ocaso permite que vuelva como durante mis sueños a esos templos transparentes y aéreos llenos de códices indescifrables ante los ojos de los profanos para que sea allí ungido caballero y eremita porque tuyo es el reino y las escaleras que ascienden hacia la noche hacia la estrella que signa mi verdadera entraña tuya es la matista con la que he construido mi talismán secreto y el triángulo que dibujo en este instante con mano trémula y expectante dame señor el descanso eterno en esta vida y en la que viene por los siglos de los siglos los siglos